Gio y caballero, tú sabes que tú eres mi baby fresa Las dos fuerzas musicales, me tiene mal de la cabeza Mi baby fresa, se así cala pa' romper la discoteca Se pone sexy, se pone princesa Y yo le digo para lo que se le ofrezca No tiene novio, le gusta el baile Dale hasta abajo hasta que la farra se acabe ¿Qué crees? Encontré la clave Pa' convencerte de escaparte con el Gio, ya tú sabes Tu bebo, ese soy yo Y tú eres mi baby fresa y tienes la sensación De toda disco en la que pisa pone en tu canción Mi baby fresa, mamá, la más famosa por su rompompo Tu bebo, ese soy yo Y tú eres mi baby fresa y tienes la sensación De toda disco en la que pisa pone en tu canción Mi baby fresa, mamá, la más famosa por su rompompo Rompiendo cadera, rompiendo cintura, rompiendo mi nena, rompiendo figura Baby fresita, princesita es lo que es Vistiendo el flow más caro de cabeza a los pies Tienes todo lo que busco y me fascina Eres mi fórmula perfecta, muy divina Eres mi fórmula perfecta, muy divina Eres mi fórmula divina Tu bebo, ese soy yo Y tú eres mi baby fresa y tienes la sensación De toda disco en la que pisa pone en tu canción Mi baby fresa, mamá, la más famosa por su rompompo Tu bebo, ese soy yo Y tú eres mi baby fresa y tienes la sensación De toda disco en la que pisa pone en tu canción Mi baby fresa, mamá, la más famosa por su rompompo Mi baby fresa Se así cala pa' romper la discoteca Se pone sexy, se pone princesa Y yo le digo para lo que se le ofrezca No tiene novio, le gusta el baile Dale hasta abajo hasta que la farra se acabe ¿Qué crees? Encontré la clave A convencerte de escaparte con el Gio Ya tú sabes Tu bebo, ese soy yo Y tú eres mi baby fresa y tienes la sensación De toda disco en la que pisa pone en tu canción Mi baby fresa, mamá, la más famosa por su rompompo Tu bebo, ese soy yo Y tú eres mi baby fresa y tienes la sensación De toda disco en la que pisa pone en tu canción Mi baby fresa, mamá, la más famosa por su rompompo Guay Chivo y caballero Las dos fuerzas musicales Otra vez Andamos trabajando tranquilitos Inmortal to music Y yo vi Chivo y caballero No se sorprendan Las dos fuerzas musicales Quítate para el hermano arriba y juegue Esperen pronto el disco que se viene ahora No 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 Gracias por ver el video.